Testigo de ocasión de esta situación histórica para el país y para la ciudad. Con eso pierden la ciudad, pienso yo. 19 concejales se ejercen un control político más acertado, más amplio. Hay muchos concejales de excelente calidad, por eso fueron escogidos y ya se harían falta en este año de control político social. Un corporado no solamente aprueba proyectos, acuerdos, ordenanzas, lo que sea, sino que participa en las escuelas sociales de los temas de la ciudad. Aquí todavía hay una administración que le falta un año, que hay mucho que hacer y hay muchas cosas pendientes, hay un pleno desarrollo que no se ha cumplido el 100%. Entonces, es lamentable para la ciudad que yo vea este espectáculo, únicamente cuatro concejales de 19, una ciudad que llegamos a los 600.000 habitantes. Pero bueno, esas son las situaciones atípicas de la sociedad y de la justicia colombiana y las situaciones de hecho que se han presentado en la elección que ocasionó esta sanción temporal. ¿Usted cree que cuatro concejales sí pueden garantizar autonomía a la hora de adelantar los debates de control político y aprobar las iniciativas que presente el Ejecutivo? Estaba escuchando los decretos que modificaron la participación de las comisiones. Entonces ya quedaron en algunas comisiones dos personas, si alguno de ellos votara en contra de un acuerdo, ahí se paralizaba todo. Es decir, no va a funcionar igual que un consejero de 19 personas, constituyentes y participantes de todos los diversos movimientos políticos que hay en la ciudad y en el país. Me parece que cuatro no corresponden a lo que debe ser un consejo municipal de una capital como es Ibagué, de 19 personas. Por supuesto que el trabajo no va a ser igual en ningún momento. De 19 personas hay mayor debate, disenso, aportes, observaciones, reparos, inclusive modificación de los diferentes acuerdos que se dan para la ciudad. Hay un tema importante, entiendo que en los proyectos viene el tema valorización, tema crítico para la ciudad y viene el tema de disminución de los porcentajes para liquidar el impuesto predial. Entonces son temas que yo no creo que cuatro, y eso sí es un tema histórico para Colombia, que una ciudad capital sea sometida, como nosotros, a una situación de hecho jurídico de esta situación. ¿Está remerso en la ilegalidad? Yo no sé, yo acabo de leer una serie de decretos y que no había otra forma para poder funcionar donde se modifica hasta el mismo reglamento interno y la constitución de las comisiones. En la asamblea lo hemos hecho y quienes modificamos el reglamento interno somos los mismos diputados, pero porque está todo el plenum de los corporados, de los 15. En este caso atípico, pues ya de hecho nos encontramos con cuatro concejales, entonces no habría ni siquiera comisiones conformadas. La salida fue el decreto de la presidencia del consejo modificando de una vez para que se puedan dar trámites y formalidad a los acuerdos que se presenten, que sean revisados y aprobados por estos cuatro concejales vigentes. ¿Hay algunas personas que dicen que con cuatro concejales va a ser más fácil para el alcalde Jaramillo le aprueben a cupitrazo los proyectos de acuerdo que presente? Pues ahí sí, yo me reservo la capacidad de las cuatro personas que hay dos concejales de mi partido, el concejal Pedro Mora y la concejal Marta Ruiz, en eso y también rescato la capacidad del presidente Juan Pablo, un excelente abogado, lo demostró con estas salidas constitucionales que dio y el doctor Luis Alberto Lozano que ya tiene la capacidad y la experiencia de tres consejos seguidos. Entonces me parece que ellos pueden aportar su profesionalismo en pro de la ciudad. Estamos al porta de un año electoral y ellos seguramente van a someter sus nombres nuevamente al escrutinio popular. Del trabajo que se vean estos diez meses, de alguna manera se va al reflejo si la ciudad los acoge y valora el esfuerzo que han hecho. Pero por supuesto que cuatro van a aportar menos que 19.